¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol con Historia. Hoy, nuestro invitado exclusivo, Reymundo Aguilera y su historia. El arquero de América, así se lo denominaba a este excelente profesional que marcó una época imborrable en el fútbol paraguayo en la década del 60 y más específicamente con Guaraná. Con un récord de más de mil minutos sin recibir gol alguno, que estuvo a punto de romper su propio récord, estuvo dos temporadas prácticamente sin recibir gol alguno. Reymundo Aguilera y su historia, que repasamos a continuación. Raimundo Aguilera Solís Nació el 7 de enero de 1949 en Itacurubí de la Cordillera. Fue uno de los mejores arqueros paraguayos de la historia. Auténtico hijo del club guaraní, aborigen de pura raza, que regaló glorias y espectaculares actuaciones al deporte y a una afición que lo aclamó desbordadamente cuando lo vio atajar sinuosos balones con olor a gol. Aquí nos cuenta sus inicios en el fútbol. Yo soy de Itacurubí de la Cordillera. Cuando tenía 13 años nos mudamos a estos lados. Y fui el último que vine a estos lados. Y ahí yo jugaba partidos ahí en el seminario sobre Cuyisep. Y llegó la época de practicar los inferiores y me invitaron para ir a practicar. Me cuidaron los guaraní y me dijo un amigo, te van a preguntar en qué puesto jugar. Decirle, arquero, osos altos. Yo nunca jugué en el arco. Le dije, no importa, vamos a probar. Y fue así. Me preguntó el técnico y me miró ahí, arquero. Bueno, me dio el fútbol, camiseta. Y entraba en la cancha. Ahí empezó la primera playera. A dudas sí, tercer arquero. Comenzó el campeonato, era tercer arquero. Y después iba a los partidos y un partido contra Nacional, creo que he perdido más guaraní. 6 a 0. Ahí me dijeron que yo iba a debutar contra Libertad, en la cancha de Libertad. En el 65, por ahí, Isidro Alonso, que era jugador, el arquero de Guaraní, se fracturó contra Peñarón en el estadio. Las pierden. Después la Copa Libertadores. Y en aquel tiempo estaba ya Sergio Rojas, Vicente Oadilla, Juan Martínez, completo de ese equipo. Y ese es quien me preguntaron por mí. Yo tenía 18 años, estaba por cumplir. Y le dijo mi técnico a ellos, que era una infelicista. Vemos que es de la infelicista. Y viene para jugar. Claro. Se ha asustado. Yo la invito a ir. Y después se me acercó a Arcínez Sosa, a Arsenio Valdés, los más nombrados, Sergio Rojas, Búfalo, Caí González. Y estuvimos hablando. Mira, me alentaron, me hablaron muchas cosas. Esta era la oportunidad. En fin, buenos compañeros. Entre 1965 y 1975, hubo grandes arqueros en el continente como Amadeo Carrizo de River, Antonio Roma de Boca Juniors, Miguel Ángel Santoro de Independiente, Mario Agustín Cejas de Racing Club, Agustín Irusta de San Lorenzo de Almagro, Hugo Orlando Gatti de Boca Juniors y Ladislao Mazuchievich de Peñarol. También a Hilton Manga, arquero del Nacional Uruguayo, entre otros, que por sus cualidades dominaban la escena continental. Sin embargo, la crítica especializada de todos los medios de prensa, local y foránea, coincidían en llamarlo definitivamente a Raimundo Aguilera, el arquero de América. Mi espejo, no sé, la gana de jugar, lo que me contaba, yo no llegué a ver a mi papá en la campaña, ahí está Corriela Corriere del Club Corriereano, mi papá fue gran arquero. Entre 1967 y 1969, Raimundo Aguilera lograba dos rachas históricas de valla invicta. La primera en el 67 duró 1019 minutos y la segunda, dos años después, se quebró un minuto antes de alcanzar el primer registro. Esa primera racha de imbatibilidad nunca pudo ser alcanzada por ningún otro arquero en el fútbol paraguayo. Aquella primera histórica marca alcanzada por el arquero de América, como le bautizó a Aguilera el periodismo de la época, es hasta la fecha la más larga racha de imbatibilidad que pudo alcanzar un golero en los 112 años de disputa de torneos a nivel local organizados por la actual Asociación Paraguaya de Fútbol. La racha empezó el domingo 2 de julio, en la octava fecha de la primera rueda antenacional, teniendo en cuenta que una ronda antes había caído por última vez, ante Rubioñú, cuando el delantero Eulalio Veloso lo había superado a los 90 minutos de juego. La hazaña fue interrumpida con el gol de Atilano Fernández, en la segunda fecha de la tercera rueda, ante River Play, la noche del 15 de octubre. Duró 11 partidos completos y los 29 minutos ante los riveristas. El partido ganó Guaraní 2 a 1 y se jugó en el entonces Estadio de Puerto Sajonia, en la actualidad defensores del Chaco. En ese momento, los 1019 minutos invictos del Arco de Aguilera se constituyó en récord absoluto a nivel continental. En cada equipo en aquel tiempo, en el año 67, en cada equipo había tres, cuatro ídolos. No como ahora. Ahora no existe ni un futbolista que va a llamar ídolos. No existe. No. Hay que... Yo soy realista. Yo no voy a los partidos. ¿Qué es lo que voy a ver? Y en aquel tiempo, yo tenía una buenísima defensa. Juan Martínez, Sergio Rojas, Bobadilla, Flaminio Sosa o Ibaldi. Ahí está. Alcide Sosa, 6. El 8, Ernesto Juárez. El 10, Arsenio Valdés. El 7, Aurelio Martínez. El 9, Santiago Campos. Úfalo. Y en el suplente estaba Ricardo Tabarelli. Fabián Muñoz. Joaquín Yugovi. Caí González. Nadie quería salir de ese equipo. Mira si alguien entra como suplente. No. Nadie quería dar su lugar. Y esa fue la... Todo peleaba. Todo peleaba la cancha. Quería vencer. Y veníamos. Y nos entró por mí. Y después la gente se iba a la calle para ver... El nuevo cuando entró por mí. Y no entraba. Con trasero. Me gritaba por la calle. Y yo no le hacía caso. Hoy sí vas a ver. Olivia. Hoy sí. Y pasa otra vez. No entra. Allá. Once partidos por ahí. Atilano Fernández. Que era jugador de River. Me hizo el gol. ¿Y sabe por qué me gustó? Tranquilo me quedé. Me quedé. Porque me hizo un muchacho humilde. Como Atilano Fernández. Que era jugador de River. Humilde. Lo que yo siempre pensé. No quiero que me haga gol cerro ni olivia. Esquilado. No, fue difícil. Intenté. Pero no llegué. Dentro del área. Y Atilano siempre patía fuerte. Y chutó en la esquina. No llegué atrás. Dos años después, en 1969, nuevamente Aguilera tuvo la oportunidad de batir el récord conseguido en el 67, apoyado por una defensa de hierro compuesta por Juan Martínez, Odilio Monjes y Flaminio Sosa, quienes alternaban como laterales Sergio Rojas, Vicente Bobadilla y Ricardo Tabarelli, jugando en el centro de la defensa. Y a Alcides Sosa, barriendo en el centro del campo todo intento de penetración a la defensa. Aguilera estuvo a un minuto de alcanzar su propio registro. Pero Luis Doldán, entonces, centro delantero del esportivo luqueño, el domingo 26 de octubre de ese 67, con golpe de cabeza, batió su valla cuando transcurrían 42 minutos de la segunda etapa. El gol fue anotado en el arco situado hacia la degradería del sector norte, que significó el fin de la valla invicta para Aguilera y la derrota por un a cero de Guaraní. La racha alcanzó 1.018 minutos, iniciándose el domingo 11 de mayo ante Solda América, empate 1-1, culminando el domingo 26 de octubre. Se llenó ese día el estadio, se llenó. Porque estaba para batir tu propio récord. Mi propio récord y Palito Ortega, que aquel cantante famoso argentino estaba en su momento. Ahí la gente de Guaraní, el propio dirigente, dijeron, si no me entraba el gol, Palito Ortega iba a entrar a chutar por mi penal. Y yo tenía que dejar, porque no me gustó. Nunca me gustó lo que me dijeron, que yo tenía que dejar. Y fue ahí que me hizo el gol. ¿Estaba por terminar el partido de la rey? Sí, estaba por terminar, sí. Faltaba dos minutos para vencer mis propios récords. Y para alcanzar el 2019, un minuto. Así. ¿Para igualar un minuto? Un minuto. ¿Y ese gol qué tal? ¿También se pudo...? Cabeza. Y esa pelota fue bastante difícil también. Fue medio gol, pero entró la pelota. Fue con la cabeza de Luis Dolan. Y no cayó hacia adentro. La pelota. Antes de caer la pelota, así es una chileza. La corra, pero entró. No, no, no. No, no, no. Así, bueno. ¿Y ahí tienes que estar bien? ¿También? No, no, no. Tranquilo. Yo en ningún momento me preocupé. Ese partido sí perdimos un premio muy jugoso. Era para mí me ganaba a los dirigentes. Con las cuantas sumas de dinero. Y yo jamás iba a agarrar solo esa plata. Entonces, ante el partido, yo le comuniqué a todo mi compañero en el vestuario. Muchachos, escuche bien lo que le doy a hacer a usted. Me está ofreciendo mucha plata. Si llegamos a vencer el récord, yo voy a recibir mucha plata. Pero esa plata no va a ser mía, de todo. Vamos a comer asado, cualquier cosa vamos a hacer. Vamos a disfrutar. No piensen que yo voy a guardar mi bolsillo, ¿no? Todos juntos. Me aplaudieron, la verdad. Y perdimos. No piensen que yo voy a guardar mi bolsillo, ¿no?